¡Claro! ¡Me veo genial! ¡Me siento genial! ¡Esto será fabuloso! ¡Ay, apuesto a que sí! ¡Mucha suerte! ¡Qué bonito se veía el de Simio! ¡Ay, será mejor que me vaya! ¡Hasta luego! ¡Ay, esa fue Baby Pop y sus simios maravillosos! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Nuestro siguiente acto también incluye a un animal, pero no tan simpático como el Simio! ¡Nuestro siguiente acto nos representa el gran rey de la selva! ¡Un león! ¡Ay, creo que este es un trabajo para la valiente Kristen, la domadora de leones! ¿Y dónde está su león? Creo que está en el vagón de animales. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, creo que es un tremendo león, Kristen! ¡Será mejor que vaya por él! ¡Ay, será mejor que yo salga del escenario! ¡Buena suerte, valiente Kristen! ¡Oh! ¡Sal de ahí donde quiera que estés! ¡Hola a todo el mundo!